Hola a todas, ¿qué tal? Este vídeo va a estar dedicado a una recopilación de las últimas compras que he ido haciendo durante este mes de junio. Va a ser compra sobre todo o casi todo para el cuerpo. Ha llegado el verano y bueno, yo suelo utilizar muchísimas cremas para hidratar la piel, también autobronceadores, anticelulíticos, todo este rollo que cuando llega el verano, la verdad que sacamos del armario o vamos a comprar a las tiendas. Así que hay un poquito de maquillaje, pero ya digo que también hay parte de tratamiento o parte para el cuerpo. Voy a empezar por la parte del maquillaje que es lo que más suele gustar o lo que más suele llamar la atención. Y voy a empezar por unos polvos que se llaman Magical Cool Liquid Power y son unos polvos que salieron con la colección de villanos, creo que se llamaba la de MAC. Bueno, pues son unos polvos que ahora están en colección fija y estos polvos tienen una virtud de que aparte de, bueno, aparte de ser un polvo volátil, un polvo normal, es que tienen unas cápsulas de agua que con el contacto de la piel o contacto con la brocha o con la piel se explotan. Esas cápsulas lo que dan es hidratación a la piel, algo que no suele ser muy usual en los polvos, porque los polvos normalmente lo que hacen es el efecto contrario, que es el de deshidratar y el de quitar la grasa. Son muy llamativos por eso, son unos polvos así, vale, muy normales, pero que dentro tienen, ya digo, unas pequeñas cápsulitas que al contacto con la piel, pues se rompen. Y yo lo cogí en el tono más clarito. Tienen tres tonos, un tono más clarito, uno intermedio que tiende a rosado y uno más oscuro que es como bronceador. De hecho, voy a hacer una reseña en la página web, explicaros bien cómo son estos polvos, cómo se utilizan, cuáles son sus tonalidades y bueno, nada más deciros que son unos polvos muy especiales. Llevan mucho la atención por esas cápsulas que se rompen en la piel y dan muy buen resultado. En mi caso, este polvo de aquí tiene, suelo deciros que tiene un aspecto tornasolado, vale, la piel deja como un brillito pero muy sutil. Otro producto que compré en MAC, que bueno, ya me lo habéis visto en cientos de miles de tutoriales, son los polvos bronceadores en el tono golden. Para mí son uno de los polvos bronceadores más bonitos que he encontrado, vale, normalmente los polvos bronceadores suelen o tienden a un color un tanto rojizo, un color teja y los polvos bronceadores de MAC son totalmente marrones, vale. El color este, en este caso golden, es un color marrón pero también tiene un poquito de brillo. El brillo que tiene es un color dorado pero muy sutil. También suelen pecar en los bronceadores que cuando lo hacen tienden mucho brillo, tiene mucha luminosidad, mucho dorado para de cara al verano, pero este tiene un color dorado pero muy muy sutil, como digo. Y bueno, son unos polvos que utilizo muchísimo, ya sea tanto en verano como en invierno. Otra cosa que me compré fue una paleta vacía de MAC, desde aquí ya me había quedado sin espacio, y la he ido rellenando con sombras. Las sombras son, las que me compré son muy básicas, la brulee, la patina, sketch creo que es, y esta no me acuerdo, vale. Tengo que buscarla porque ahora mismo no me acuerdo del nombre, como la de Poté no tengo por detrás el nombre de la sombra pero ya lo especificaré y ya lo diré. Ya digo, son cuatro sombras muy básicas, y bueno, voy a hacer también una reseña más específica en la página web, si no este vídeo se hace muy muy largo, y ya hablaré de cada sombra, de su tonalidad, fotos de cerca que se verán mejor, pero ya digo, estoy empezando una paleta que en principio quiero que sea de colores neutros, colores más ponibles, marrones, pero que finalmente, seguramente, al final acabaré comprando un color chillón, porque me conozco. Ya de MAC no compré nada más, y luego me fui a Make Up For Ever, y compré, que ya os enseñé, esta sombra en crema, que bueno, me han encantado, son las sombras Aqua Creme de Make Up For Ever, y en este caso yo compré el tono 15. Son unas sombras increíbles, voy a decir, y creo que no me voy a equivocar, que son una de las mejores sombras en crema que hay, aguantan muchísimo, los colores son preciosos, y bueno, en este caso de esta estoy totalmente enamorada, me parece un color precioso, y ya lo he dicho varias veces, que combina muy bien con las sombras Satin Top de MAC. Nada más, deciros que es preciosa, aguanta muchísimo, tenéis muchas tonalidades, y nada, me encanta, y repetiré, y compraré más, segurísimo. Luego, otro producto que cuando lo probé, quedé alucinada, ¿vale? Es una base de maquillaje de la marca Siseido, y bueno, es una base de maquillaje increíble. Se llama Dual Balancing Foundation, y bueno, mi tono, porque luego muchas me preguntáis, aquellas que son muy blanquitas como yo, es el i20. Es una base que deja un acabado como recién puesto todo el tiempo, ¿vale? Normalmente cuando nosotros aplicamos una base y va pasando el tiempo, pues se puede cuartear, o se puede quedar un poco a parches, pero esta base de maquillaje es como que aguanta muy bien, y da ese aspecto de siempre como recién puesta. Está indicada para pieles mixtas porque hidrata las zonas más secas, y también aguanta muy bien el exceso de sebo en las zonas más grasas. ¿Qué deciros? Una base estupenda, dejé una reseña en la página web, es una base increíble, lo vuelvo a repetir, y de hecho, por ejemplo, es la que llevo yo ahora mismo, se puede ver ese brillo, que bueno, no sé si... depende de la época del año, hay veces que a mí, por ejemplo, me gusta ir con la cara muy matificada, y otras veces que me gusta ir con la cara que tenga un poquito de brillo de vida, ¿vale? Entonces, bueno, esta base de maquillaje, ya digo, dejé una reseña en la página web, una reseña muy completa, que podéis ver los tonos, cómo deja el acabado, cómo cubre, y esta base de maquillaje la recomiendo 100%. Luego compré en Sigma la famosísima F80, esta de aquí, ya sabéis que, bueno, yo esta brocha no la tenía, tenía muchas ganas de probarla, y siempre la que utilizaba es esta de aquí de Sigma, de Crown Brush. Probé esta, ya dije que iba a hacer una comparación entre las dos, y bueno, solamente deciros que me parece una brocha excelente, para la base de maquillaje me parece, no sé, una de las mejores brochas que he probado, cubre muy bien, aplica muy bien la base de maquillaje, y no sé, esta brocha también la recomiendo, y ya digo, voy a hacer una comparación entre ambas, que muchas veces la habéis pedido, y eso pronto lo voy a hacer, ¿vale? ¡Qué pelos! Ahora voy a pasar a los productos del cuerpo, voy a empezar con los autobronceadores, Bueno, yo no sé si lo sabéis, o bueno, lo comento un poco, soy un poco, reacia un poco, o mucho, a tomar el sol, soy muy 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 blanca, como veis, y bueno, tomar el sol para mí es ya una tortura, porque siempre me quemo, aún utilizando protección, tengo que tener muchísimo cuidado, nunca consigo estar morena, porque las pieles que son muy muy blancas, y sobre todo si tiramos a rosáceos, lo único que nos ponemos son rojas, y no sé, estás tanto tiempo tomando el sol para nada, luego el calor que pasa, bueno, total, que no tomo el sol. Entonces lo que estoy haciendo ahora es recubrir un poco al autobronceador, para pillar un poco un tono, ¿vale? y que tenga la piel de un color saludable, ¿vale? No ese color blanco, porque ya veis que soy blanca nuclear. Entonces lo que utilicé, o lo que llevo utilizando, es este de aquí, que es un autobronceador de la marca del iplu, del Mercadona, y comentaros que va muy 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 bien. Es un autobronceador que va graduando el color, por ejemplo, a mí, cuando soy muy blanca, con una sola aplicación, ya se me nota mucho el tono, porque ya digo, soy extremadamente blanca, pero poco a poco va notándose el color. Esta crema autobronceadora, mucha gente dice que es muy parecida a la de Daz, yo solamente he probado esta, y va muy bien. Otra cosa a deciros en cuanto al olor, que muchas preguntáis que si tiene un olor, normalmente los autobronceadores tienen un olor raro, un olor un poco rancio, y este, pues, ese olor no lo tiene tan fuerte, y es casi inapreciable. Pero sí tiene un cierto tonalidad a olor de bronceador, porque ya digo, casi todos tienen ese olor. Luego compré este de aquí, es un autobronceador, pero no es en crema, como es el del Mercadona, que es una mousse. Bueno, en mi caso, este de aquí, yo, personalmente, lo tengo que mezclar con una crema hidratante, si no, el color queda muy intenso para mi piel. Además, a ser mousse, si no está completamente hidratada la piel, es muy difícil de extender, y generalmente me gustan, sobre todo, los autobronceadores que sean en crema. Pero de hecho, quería probar este, porque es bastante barato, y mucha gente le ha ido muy bien, pero el hecho de que sea mousse, no me termina de convencer. Así que lo que hago, es mezclarlo con una crema hidratante, y aplicarlo como haría, por ejemplo, el del Mercadona. Comentaros, algo importante también, cuando utilizamos bronceadores, autobronceadores, es siempre utilizar guantas de láter. Si no utilizamos guantas de láter, las palmas de la mano, cogen más tonalidad, y podemos acabar con toda la palma negra o marrón, así que siempre aconsejo que utilicemos guantas de láter. También, cuando me preguntéis, que si por ejemplo, si utilizamos guantas de láter, lo lógico que por ejemplo, nos aplicamos esta parte de aquí, y luego queremos aplicarnos, o dando autobronceadores en el brazo. Lo único que tenemos que hacer, es cambiar el guante de láter, y aplicarlo en el otro extremo. También estuve probando una mascarilla para el rostro, es una mascarilla bastante especial, porque, bueno, yo, o bastante especial, no, para mí bastante especial, porque yo no había probado, sabía que existían, pero no había probado las mascarillas, que cuando te la aplicas, tienes que pasar un cierto tiempo, y después la retiras hacia arriba, ¿vale? Se queda como una especie de máscara, que la puedes retirar. En este caso, esta mascarilla es así, y bueno, al probarla, eso me llamó muchísimo la atención, su modo de utilización, también me llamó la atención, el olor que tiene, y la característica también, que estoy, no sé, casi siempre las mascarillas, que yo utilizo, son mascarillas, para resecar un poco la piel, ¿vale? Para quitar ese exceso de grasa, en este caso, esta mascarilla no es así, es una mascarilla, que lo que te hace, es hidratar un poco, aparte de que te regula totalmente los brillos, deja suavidad en la piel, pero te regula un poco, y te hidrata, la piel, algo que para mí, me llamó la atención, porque ya digo, yo soy de mascarillas, que secan muchísimo, y en este caso, es totalmente lo contrario, además, es una mascarilla, que previene, los signos de, de envejecimiento en la piel, está considerada, para utilizarla, tanto de edad, entre los 26 años, 25, 26, hasta los 40, ¿vale? Esa prevención de la piel, además, tiene colágeno, que rellena, ya sabéis, que rellena la arruguita, y bueno, es una mascarilla, que viene muy bien, y que dejo también, en la página web, la reseña de ella, luego, en Mercadona, cada vez que voy al Mercadona, creo que ya me he vuelto loca, colecciono, un champú, y colecciono cremas, como los cromos, y en este caso, ahora han salido, que seguramente lo conoceréis, pero bueno, ya creo que todas hablamos de lo mismo, son estos geles, de mologotas, que huelen, increíbles, son, bueno, yo tengo los tres, ya digo que los colecciono, son, el de vainilla, espérate, vale, aquí, tengo, el de coco, que este ha salido, hace poquito, el de mora, que también ha salido, hace poquito, y el de vainilla, que era el principio que he estado, el principio que probé, fue el de vainilla, y bueno, flipé, del olor que tiene, además, la textura, no es muy líquida, es una textura, como un tanto en crema, vale, vale, de hecho lo pone aquí, gel de baño en crema, y nada, no sé, la textura, el olor que tiene, sobre todo, no sé, toda esa combinación, y además el precio, que son, creo que un euro y medio, por 200 mililitros, y un jabón que huele increíble, pues ya digo, los colecciono, y cada vez que veo uno, voy al mercado, una corriendo, porque, arraso, de hecho, ya, es que estos no son ni los primeros, ya son los segundos, o sea, es que yo creo que casi me los como, estos geles, de estos tres, deciros, el que más me gusta, me sigue siendo el de vainilla, pero bueno, me gusta combinarlo también, porque si no me voy cansando siempre del mismo olor, y luego también han sacado el Mercadona, pues por ejemplo, de la gama de mora, de monogotas, aparte de la colonia, que también tienen colonia, de coco, vainilla, creo, no lo sé, pero mora, sí, coco también, pues han sacado la crema hidratante, la crema hidratante, es del mismo color, que también llama la atención, el color tan morado, y huele igual, yo creo que huele igual, o casi igual, y nada, es muy ligerita, ¿vale? y deja el olor a mora, tan rico, yo que sé, y que para el verano me gusta mucho, entonces, ya digo, son muy baratos, huelen muy bien, y por el precio que tienen, pues ya, la vez que me lo llevo todo, y luego por último, voy a hablar de otro producto de Shiseido, que es este anticelulítico, bueno, es un anticelulítico, que es una reformulación, de otro que ya vi en Shiseido, que era muy conocido, y este es un anticelulítico, que deja el efecto calor, ¿vale? que va notando que está haciendo algo en la piel, reductora, que quema la grasa, en las zonas sobre todo más problemáticas, en las zonas que tengamos más celulitis, aparte, tiene unos aromas bastante especiales, que estimulan el cerebro, y también ayuda a reducir esa quema de grasa, lo recomiendo, es uno de los mejores que he probado, tienen una fama buenísima, ya digo que Shiseido, tenía anteriormente un anticelulítico, que es la reformulación de este, este es el nuevo, y que ha ido muy bien, y ha hablado con bastante gente, y le dicen que este anticelulítico le va muy bien, consejo que yo doy, cuando nosotros utilizamos un anticelulítico, es importante que también lo complementemos con una dieta sana, que bebemos muchos líquidos, sobre todo ahora del verano, y también que comamos bien, así que con estas 3 o 4 variables, y utilizando el anticelulítico, hace que nuestra grasa se reduzca, es importante también complementarlo con lo otro, porque no solo con un producto, podemos conseguir unos resultados, bastante buenos, Bueno, pues esto ha sido un poco el recorrido, por los productos de este mes, muchos de los productos he hablado, que tengo la reseña en la web, más amplia, otros voy a hacer la reseña, o las comparaciones como hablé anteriormente, debajo en la cajita de información, voy a dejar todos los enlaces, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, y espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!